¡Hola gente bella! Aquí les traigo un nuevo vídeo de puntos notables de un triángulo. Ya aprendimos a calcular el circuncentro de un triángulo, ahora vamos a aprender a calcular el incentro. Como sabemos son cuatro, el circuncentro, el incentro, el varicentro y el ortocentro. El circuncentro ya lo aprendimos, ahora estamos por el incentro. El incentro se consigue trazando las tres bisectrices, es decir, la bisectriz de cada uno de estos ángulos y la intersección de esas bisectrices, ahí va a estar el incentro. El incentro es el centro justamente de la circunferencia que está inscripta en este triángulo, es decir, que está dentro de este triángulo. Vamos a ver al final de vídeo con más claridad qué significa esto. Primero calculemos el incentro, es decir, que para ello tengo que trazar las tres bisectrices. ¿Y cómo se trazaba una bisectriz? Muy fácil, con compás y regla. Entonces, empecemos. Vamos a agarrar, hay que hacerlo con los tres ángulos, así que empecemos por cualquiera. Vamos a trazar en uno de los ángulos, me paro en un vértice, tiene que ser, abro el compás de la mitad, puede ser cualquier abertura de la mitad hacia arriba. Entonces, por ejemplo, ahí la abertura que ustedes quieran y trazo como una media luna, que intersecte a cada uno de los lados que forma este ángulo, es decir, que pase por acá y por acá, que intersecte estos dos. Entonces, pinchones en el vértice, trazo la abertura y ahora en las marcas que dejó, ¿no ven? Que acá, por ejemplo, cortó al lado acá, pincho y trazamos como una pequeña marquita y ahora en el otro lado, ¿sí? Porque recuerden que fue así, en este lado, pincho y que intersecte a la marca que recién hice, ¿sí? Entonces, acá y ahí. Entonces, donde se intersectan esas dos marquitas, la voy a unir con el vértice donde yo estaba, ¿sí? Entonces, lo voy a unir con el vértice que estaba trabajando. Entonces, yo estaba en este vértice. Esto traten de hacerlo lo más perfecto que ustedes puedan, porque cualquier milímetro que movamos me va a hacer que no me quede tan bien, que puede llegar a pasar porque hasta a mí me pasa, así que no pasa nada si falla, ¿sí? Entonces, ahí tracé del vértice a la intersección que marcamos. Lo que yo hago es ir borrando las marcas, así no nos confundimos, ¿sí? Entonces, ya hice el primer uno de los ángulos. Ahora voy a girar un poquito la hoja y voy a hacer el otro ángulo. Entonces, me centro, trazo de una punta a la otra, ¿sí? Ahora me paro en donde abrí, ahora me voy hacia el otro lado, y uno la intersección con el vértice que estaba trabajando. Entonces, me va a quedar ahí con este vértice. Ahí estamos. Borro, así no me genero lío, porque si no, con tantas marcas después empiezan a marear. Si ustedes la quieren dejar, la dejan, pero les recomiendo ir borrándola. Ya hice este vértice, este ángulo, este me falta el tercer ángulo. Entonces, ahora voy a hacer este ángulo. Entonces, marcamos, trazo la media luna, ahí, taca, taca, pincho, ahora del otro lado, y trazamos del vértice al otro lado. Ahí estamos. Entonces, donde se intersectan esas tres bisectrices, es decir, acá estaría el incentro. Vamos a verificar que esté bien hecho, ¿sí? El incentro va a ser el centro de la circunferencia que toque a los tres lados del triángulo. Entonces, veamos. Voy a hacer como radio, ahí, uno de los lados, ¿sí? Total, tiene que tocar a los tres. Así que, en teoría, si lo hicimos bien, va a tocar a los tres lados. Entonces, vamos a abrir y trazar el círculo, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, ¿no ven cómo quedó? Justamente, usando como centro el incentro, quedó un círculo perfectamente adentro, ¿sí? Inscripto en este triángulo. Entonces, ahí calculamos el incentro. Esto es una manera de verificar que nos dio perfecto. Así que, bueno, ¿vieron que es fácil, que es sencillo? Es cuestión de tratar de hacerlo lo más perfecto posible, porque si no, la intersección nos va a dar medio chica y no nos va a quedar bien el incentro. Así que, bueno, espero que ya haya entendido este concepto y que haya sumado un poquito más a su aprendizaje. Cualquier cosa, me comentan. Saludos.